El pasado 4 de octubre la escuela primaria número 607 Bernardino Rivadavia cumplió 100 años de existencia y tan grato acontecimiento fue reflejado con un gran acto llevado a cabo en el establecimiento educativo emplazado en República del Líbano 340 de esta capital. La escuela Bober como también se la conoce tuvo como primera directora a la señora Josefa Andino de Galarza cuyos familiares se dieron cita para la celebración de la que participaron también directivos, docentes, alumnos, tutores y vecinos del barrio. La primera parte del acto estuvo presidida por la bandera de ceremonia en la que se entonaron los himnos nacionales y de la escuela 607 tras lo cual se escucharon palabras referidas al centenario. En la segunda parte del acto hubo ofrendas florales recordatorias de docentes y alumnos fallecidos, homenaje a quien fuera su primera directora, descubrimiento de placas alusivas a la fecha, además de números artísticos y musicales, culminando la celebración con palabras de la actual directora Victoria Centurión. Agradecemos la invitación a la docente Mercedes Salazán.